¿Para qué las palabras si no siempre hay que decir cuando estás en mis pensamientos? ¿Para qué relatarte lo que siento yo por ti si te llevo con aire, lleva al viento y te preguntarás si soy tuyo o si mi amor es fuerte? Pero para quererte no necesito una razón. Solo sé que se siente tan calientito en mi corazón como cuando amanece el rocío del sol. ¿Para qué descripciones si tal vez nos explican cómo llega hasta aquí, hasta adentro? ¿Para qué confusiones, decepciones y demás si te llevo y te has vuelto mi sustento? Y te preguntarás si eres mío, si tu amor es suficiente. Pero para quererte no necesito una razón. Solo sé que se siente tan calientito en mi corazón como cuando amanece el rocío del sol. No necesito tan calientito en mi corazón como cuando amanece el rocío del sol. No necesito tan calientito en mi corazón como cuando amanece el rocío del sol. No necesito tan calientito en mi corazón como cuando amanece el rocío del sol. Gracias.